Oiga, ya se nos hacía ilusión conversar con usted porque usted es una institución en el Carmen. Así como muchos personajes de la historia han pasado, usted también todavía se mantiene acá. Porque usted llegó al Carmen, se fue, vuelta, regresó y de ahí ya no lo quieren dejar ir. Ya no lo quieren dejar ir. Hablemos un poquito de cuál ha sido su proceso dentro del Carmen y estamos hablando de cuándo llegó al Carmen, para que nos cuente un poquito de historia, porque eso sí merecemos conocer. Yo creo que hay que ponernos en la realidad del Carmen de aquel entonces, ¿no? ¿Años? Un pueblo más pequeño. ¿Ochenta? ¿Setenta y seis? Sí, setenta y seis. Cuando llegamos los primeros aquí, cuando el Carmen era, no hace muchos años que era Cantón, no tenía mucha extensión, pero tenía así toda la manga del cura, que era la zona más abandonada, toda la parte del campo donde el Padre nunca había llegado, entonces donde la gente vivía, cada uno preocupado en sí mismo. Creo que lo que se consiguió hacer es, primero, una presencia que dé sentido, ¿no? Es decir, le redescubrir el valor de la tradición de nuestro pueblo, de la Iglesia. En aquel entonces todos venían al Carmen y nunca hubiera imaginado que el Padre iba a los lugares del campo y se quedaba allá y se podía empezar algo nuevo. Lo que se empezó fue precisamente esto. Ustedes saben, no estaba la Iglesia. Nos prestaban el salón los artesanos, al lado de donde está ahora el CNEL, no, de la empresa eléctrica, allí celebravamos la misa y todas las funciones. La Iglesia era solo la fachada que está ahora, por eso que nunca hemos querido cambiarla. De cemento, pero y atrás no había puertas, había huecos, y atrás era monte, ¿no? Esa era la realidad del cargo. Poco a poco, creo, en aquel tiempo se puso a conseguir la colaboración de todas las instituciones, a diferencia de otros tiempos, nos reuníamos todas las instituciones del Carmen, claro, no era mucha, pero toda gente de empuje, entusiasta, y que hemos podido reunirnos y hacer muchas cosas. Y la primera fue la de visitar todas las comunidades del campo. Y creo, nació el entusiasmo, en aquel entonces, en aquellos primeros seis años, se hicieron como unas 40 escuelas, con la colaboración del municipio, que daba el material, el CRN, en aquel entonces, nos dio para hacer unos 20, 25 postos, el prefecto nos dio para hacer, a qué hora era la primera trocha de la carretera de la manga del cura, y también fue el tiempo en que se hizo la primera cancha de cemento en la manga del cura, en Santa María. Y se crearon los tres colegios, de la Bramadora, primero, Santa María después, y la Catorce después, cuando no había nada para permitir que los jóvenes, en el lugar de Iraquevedo, donde gente humilde, sencilla del campo, se perdían todo, ¿no? Mientras, haciéndolo allí, se dio la posibilidad a todo de... Y al mismo tiempo, se hicieron cada lugar, la escuela, la cancha y la capilla. Y nació las primeras comunidades, ¿no? La gente que empezó a reunirse con entusiasmo. Fue la primera vez que las comunidades del campo salieron a los desfiles aquí en el Carmen. Y, sobre todo, se valorizó esta zona más abandonada, la manga del cura. ¿Qué tan difícil era llegar a la manga del cura? Hoy, media hora, 40 minutos, pero en ese tiempo, ¿cómo llegaba? En aquel tiempo era, por ejemplo, Santa Teresa, en invierno se iba a Tomingo, Quedelo, Pichincha, Empalme, Pichincha, allí se dejaba el carro, se subía dos horas y media en canoa y tres horas a caballo. Ella era llegar a Santa Teresa, Santa María lo mismo, entraba en invierno por... Coalipe. Coalipe, y allí también eran dos horas y media a caballo. La catorce, donde era más fácil, por los ángeles entrar. Este lado se empezó cuando el prefetto, el primer prefetto que entró y visitó toda la manga del cura, el dottor César Acosta, que, vista la realidad, nos dio la policía, Santa María, Santa Teresa, a la catorce, el subcentro de salud y el agua potable, y la escuela, a la catorce, cuando vio la realidad de la escuela, casi 200 niños, con el piso en la tierra, y fue el primer prefetto que ayudó en la manga del cura. Pero también, si ahora nadie lo recuerda. Allá las comunidades eran netamente católicas, porque, según yo escuchaba parte de la historia, que habían otras religiones que querían meterse en el lugar por el mismo hecho de apropiarse del terreno de otras ciudades, ¿no? Por ejemplo... El único lugar donde había problema era la bramadora. El trabajo de la iglesia, porque siempre he creído la iglesia, a partir de aquel entonces, el principio era que no se puede separar el mensaje evangélico de la promoción humana. La iglesia es también motivo de desarrollo a través de la escuela, la educación, la salud, y en el deporte, ¿no? La iglesia integrada, que siempre en el Carmen caminó con el pueblo, y que siguió caminando con el pueblo. Sí, y bueno, en la transición del tiempo, a ver, usted llegó acá al Carmen y después regresó a su país natal, Italia, ¿o no? Fue a empezar a otra parte, en Colombia, en otra parte, porque nuestra finalidad como instituto, se va, se empieza, y donde se necesita, se va a empezar de nuevo. Claro, pero bueno, estuvo acá en el Carmen realizando toda esa actividad en, sobre todo, en la manga del cura. Ahí se fue a otros lugares, ¿y después de qué tiempo regresó al Carmen? A los treinta y pico, treinta y siete años. Treinta y siete años. A los setenta regresó a los... Salí en el ochenta y dos del Carmen. ¡Claro! Ah, ya, muy bien. Es que yo nací en ese tiempo, pero decía, me voy. Y después, a veces regresaba, todo lo que cuando estaba encargado de toda la provincia nuestra, de los misioneros, pero, así siempre estuve en contacto. Pero que regresé como Pablo, fue hace seis años. Ah, ya, ya. Pero fue muy importante la labor que hizo la iglesia, justamente en esta zona no delimitada, para que, posteriormente, pues, ya ellos decidan, ¿no? La pertenencia a Cama Naví, que por heredad, por historia, siempre lo ha pertenecido, pero justamente por estos conflictos limítrofes, pues, se tuvo que someter a una consulta. En aquel tiempo no había problema. El único lugar donde había problema era la Catorce. Ah, ya. El único, Catorce y Santa Rosa, donde no era gente del Guaya, sino gente serrana, gente que tenía posibilidades, que, claro, fueron al empalme y de allí empezó la división. Ah, ya, ya. Y de hecho, había cuando yo llegué, dos iglesias, dos capillas, dos escuelas, todos dos. Todos dos. Una del Guaya y otra de Manaví. Ah, ya. Y creo allí lo que, también la Iglesia, en aquel entonces, se llegó a este consenso. No hacemos ni la una ni la otra y se buscó otro lugar, afuera de todo. Y muchos nos amen porque hemos puesto nombre Iglesia de la Paz, María Reina de la Paz, precisamente por esto, de la Virgen, como el Carmen está dedicado a la Virgen María, que la Virgen nos protege, lo hemos visto. Allá también hemos dicho quien puede crear la comunión en este pueblo, la paz y la Virgen. Entonces hemos dicho ni un lugar ni el otro, este nuevo lugar. Y en aquel entonces se solucionó en parte, pero allí donde siempre quedó, en el fondo, este problema. Ah, ya. Otra zona, Santa María, nunca hubo, Santa Teresa tampoco, porque era toda gente de Manaví. Claro. Qué bueno. Tomando en cuenta la época que estuvo acá, la Virgen del Carmen ya estaba institucionalizada ya como parte de la Iglesia. Sí, porque fue la primera fiesta. Y de hecho, cuando, es bonito la historia de la Virgen del Carmen, que cuando la gente escogió la Virgen del Carmen, no estaba ningún padrecito acá. Era un casarío de siete familias, ¿no? Que se reunieron allí donde ahora el parque. Hice la historia y que aquella noche decidieron, resolvieron mandar a confesionar una imagen de la Virgen. ¿Cómo escogieron a esta? No se sabe, pero ellos mandaron a confesionar la Virgen del Carmen. Y cuando llegó, dijeron, este casarío será el Carmen. Y es bonito que no estuvo ningún padrecito que pudo, no sé, condicionar, decir, ponemos esta Virgen, esta otra. Así como Santa María. Santa María o Santa Teresa fueron los moradores que dijeron, este lugar es Santa María, Santa Teresa, aquí Santa Teresa. En aquel tiempo no había padrecitos que entraron. ¿Qué tan político es el padre? Estamos hablando de la política de defender, de prestar las manos, de oponerse, de oponerse, de servir. ¿Qué tan político es el padre? Porque vemos que hay mucha gente que dice, padre, como que nos hace guerra por todo, no sé. Una cosa es la política, una cosa, yo digo lo que aquí, la ignorancia de muchos que se creen políticos que no saben lo que es la doctrina social de la Iglesia. La política es una cosa, la doctrina social de la Iglesia es el compromiso de la Iglesia en el campo social, que no hacemos por interés, nadie tiene interés de conseguir votos. Lo que queremos es el bien de la gente. Los políticos que es cierto, yo veía también en aquel entonces como ahora, ahora llegarán las elecciones, van hasta el último rincón ofreciendo maravilla, hablando a favor del pueblo, pero después, ¿qué? Será en favor de su bolsillo, el pueblo se olvida y cuando uno quiere ir, allí está horas y horas esperando. Yo me acuerdo cuando fui la primera vez a Quito en el Ministerio de Educación para conseguir para Santa María la autorización del colegio, decía, ¿de dónde viene? De la manga del cura, nadie sabía lo que era la manga del colegio. Y allí hubo un diputado manavista que yo encontré sin conocer, siempre me acuerdo, Manuel Daza, dice, usted, padre, yo lo ayudo. Y él fue el que me ayudó sin interés, sin nada, para sacar el permiso. Enseguida, dieron, padre, si usted vive allá, en esta zona, enseguida, firmaron enseguida. Hemos visto con el pasar de los años esa convocatoria que tiene el padre, sobre todo cuando realiza la procesión de la Virgen del Carmen, el Señor de la Buena Esperanza, o cuando hay actividades sociales que realizar. ¿Por qué cree usted que la gente sigue a la religión católica o sigue el mandato del padre Neas Mauri para estas acciones, o todo lo que sucede? Yo digo siempre, si uno va a la iglesia por el padre, no va a ir. Uno va porque tiene fe, va por el Señor, que después el padre me pueda ayudar o menos. Y siempre, desde aquel entonces hasta ahora, como iglesia en Manaví, siempre el padre ha quedado libre. Nunca me he comprometido con nada. Si quieren ayudar, ayuda, pero saben todo que no consiguen comprar al padre. Y creo que el compromiso como iglesia es esto, no es ser política, es decir la verdad. Duele a quien duele, le gusta o no gusta. Y creo que la gente se dio cuenta. Que el padre, sea quien sea, lo que tiene que decir, lo dice. Pueden amenazar, pueden decir, como han dicho, lo tumbamos, lo cambiamos, como interés. Pero la doctrina social de la iglesia, el padre la responde. Es parte del anuncio del evangelio, no se puede separar la fe de la vida. Y lo que hacemos, siempre hemos dicho, no es ni por interés político ni de plata. Y el hecho mismo, creo que como misionero, a diferencia de otros sacerdotes, los misioneros con Boñano no tienen ninguna propiedad. No son dueños de ninguna propiedad y todos los otros. Especialmente por esto, para nos dar motivo de decir, sí, hace esto porque tiene esta finca, tiene esto. Todas las propiedades de las capillas están a nombre de la arquidiócese de Puerto Viejo. Nosotros sabemos la iglesia que y este es el primer signo, ¿no? Es decir, estamos aquí desde que venimos para ayudar a este pueblo a crecer y todo esto. Hemos recibido mucha ayuda también del exterior, pero está toda en las obras que han realizado. Nadie puede decir, los padres se han llevado al primero. Segundo, que nunca el padre y ahora más que nunca se ha quedado callado frente a la injusticia, frente a los atropellos, frente... Sabemos, mucha gente quisiera hablar pero no puede. Muchos dicen, si hablamos perdemos el trabajo, perdemos esto, perdemos este otro. El padre no pierde nada entonces el padre puede hablar. Cuando está seguro tengo... estoy documentado y la verdad hay que decirlo. Así es. Bueno, padre, este año que nos ha golpeado a todos en diferentes ámbitos, ¿cuál fue la acción de la Iglesia Católica pues justamente siendo la Iglesia pues un lugar de reunión, ¿no? Y que no se podían... no nos podíamos reunir en un lugar para evitar los contagios. ¿Qué acciones tomó la Iglesia ante la pandemia? Yo creo que la Iglesia del Carmen es una cosa... no obedeciendo las órdenes, eso es cierto, pero fue la única Iglesia en el Ecuador que quedó abierta siempre durante el tiempo de la pandemia. Y yo decía al Obispo, también si la orden es cerrada yo no la cierro. ¿Por qué? Porque la gente que necesita no puede encontrar la puerta cerrada. La puerta de la Iglesia Dios acoge a todos siempre cuando uno necesita. y de hecho la Iglesia del Carmen siempre estuvo abierta, los domingos siempre se ha celebrado la Misa observando la norma y todo. Segunda cosita, lo que creo en toda la prensa también internacional salió, lo de la foto, ¿no? Claro, eso viral. ¿A quién se le ocurrió eso? Allí en la Iglesia cuando el primer día, el primer lunes, 17 creo, era, 18 de marzo. Vieron vacío el lugar sin rostro. Empecé a celebrar la Misa y digo, ¿y qué celebro? Yo, la madrecita y cinco personas y la Iglesia vacía y eso no. La Iglesia, la Iglesia si hay un pueblo. El pueblo no puede venir porque era, había el toque de queda entonces hemos dicho, a ver, pero pensando que era una cosa así sencilla, ¿no? Unos poco, quien quiere, mande su foto, como decir, yo quiero estar allí, yo quiero estar presente y fue esta de vera casi tres mil fotos que fue todo el mundo, ¿no? que fijaron esta y muchos otros lugares después copiaron, ¿no? Es decir, como señal de que la Iglesia sin pueblo, siempre el principio que nos guió desde el principio aquí en el carro. La Iglesia o camina con el pueblo no es Iglesia. La Iglesia que está encerrada en la Iglesia, la Sacristía, no es Iglesia. También digo que se utilizó la tecnología a través de las transmisiones. Porque el Padre, yo lo conozco ya muchos años y al igual que muchas personas de una edad X en el tiempo, a mí no me tomé foto, no quiero foto, no quiero video, pero esta vez por la pandemia el Padre como que se volvió más fotogénico, ¿no? porque ya se metió a las redes sociales y vieron este canal como una de las ventanas para que la gente llegara a la Iglesia sin estar presente, ¿no? Seguramente. Siempre nosotros hemos, lo que se ha hecho, se ha hecho con el pueblo, escuchando el pueblo. De hecho, que se hizo desde el principio el Consejo Pastoral Parroquial, era para escuchar la voz del pueblo. Ustedes se dan cuenta, todo lo que se ha hecho aquí, lo hemos hecho partiendo de la sugerencia del pueblo. Allí fueron los jóvenes que dijeron, Padre, ¿ahora se puede hacer esto? Dicen, intentamos, si ustedes se encargan, hagan. Es bonito que desde aquel entonces, a cada celebración, cada acto, hay un joven que se encarga de transmitir. Es decir, nació este grupo, ¿no? Un ministerio, un servicio de jóvenes que se comprometen a transmitir. Después hemos visto con el tiempo que los otros sacerdotes dicen, tienen más audiencia la Iglesia del Carmen que la catedral y el obispo de Puerto Viejo. Y es cierto. Es decir, un medio, sobre todo, hemos visto que ayudó los ecuatorianos que están al exterior. Claro. España, Italia, Argentina, Estados Unidos, México. Un medio también de sentirse unido a su comunidad, a su tierra. Así es. Y de allí nació esto y que seguimos, lo hemos mejorado y ojalá que siga mejorando. Esto, claro, yo no sé mucho, pero son los jóvenes que saben y que llevan adelante. Así como nació lo de las caravanas, todas estas cosas. La procesión de la Virgen del Carmen, ¿cuándo comenzó? Desde el principio. O sea, ya estaba aquí. La romería, no. Usted llegó y ya estaba la procesión. Estaba, sí, claro, muy diferente. ¿Y la romería? Se empezaba la novena, la romería empezó en el 80. 80, ya. Cuando yo empecé conociendo las comunidades del campo, la romería era sobre todo la comunidad del campo porque en la ciudad había dos capillas donde hemos hecho una a la salida, la más antigua capilla, la de San Antonio porque allí terminaba el Carmen y la otra a la entrada del hermano Miguel porque allí empezaba el Carmen, la ciudad. Entonces hemos dicho un extremo al otro, ¿no? Esto ahí. Y de allí, un poquito, una vez que se conoció, se dividió el Carmen en nueve zonas y que desde la manga del cura salían a las dos de la mañana en aquel entonces por la imagen de la Virgen y venían cada uno ofreciendo sus dones que eran todos los frutos de la tierra, cacao, gallina, estas cositas, ¿no? Era la expresión de las comunidades de aquel entonces para ofrecer al Señor. Y esto se empezó en el 80. Como la última que cada vez que se pasaba allí a Vierre Tondela abandonado, hemos dicho allí, se podría hacer algo que en ninguna parte hay, ¿no? Tan grande, tan bonito, allí botado con unas palmas, entonces nació la idea de poner allí la imagen de la Virgen. ¿Esto fue en qué año? El último. ¿Dos años atrás? El último año de... Bueno, sí. Ah, ya. Bueno, dos años atrás. Dice que le dije que fuimos porque tuvimos que pedir, ¿no? El permiso si el municipio nos daba la concesión del Redondel y allí necesitaba la resolución del municipio. Que todos, en aquel entonces, todos los concejales aprobaron la unanimidad. Y entonces el compromiso era ustedes ponen la Virgen, nosotros nos comprometimos a el trabajo, ¿no? Y de allí se hizo. Entonces, la Virgen se construyó, se trajo y está ahí gracias a la colaboración de la comunidad. De toda la gente y sobre todo allí está el signo de los más pobres y los más humildes. La señal es que monedita es monedita parecía algo absurdo en tres meses que unir 32 mil dólares. ¿Se consiguió eso o se consiguió más? En el primer mes era poco, 300, 400. Hemos dicho, aquí no llegamos nunca. Y después, pero se dio. Y pasamos de 2 mil dólares. En este caso se constituye como una imagen que identifica al Carmen, independientemente de otras cosas que hay en el Carmen que no identifican al Carmen, la imagen sí lo identifica al Carmen. El Carmen, sea como sea, el cantón lleva este nombre, el gusto no guste. El cantón es en honor a la Virgen del Carmen. Lleva este nombre. Y también le hemos hecho como agradecimiento a la Virgen que nos ha protegido en muchos años. Sobre todo para mí es signo grande el terremoto. Estaba aquella noche en la iglesia y ustedes saben, cayeron 73 planchas. había gente en la iglesia que parece mentira no cayó en la cabeza de nada. Y creo más signo de esto. Hemos dicho también como agradecimiento. Ahora hemos visto también con la pandemia, ¿no? Hemos hecho la romería, hemos hecho la caravana y todo esto, pero a diferencia de otros cantones hemos sido privilegiados hay que reconocerlo. Uno tenga fe o no tenga fe es cuestión suya, pero hay que reconocer que la Virgen ha protegido este cantón porque es su cantón. Estamos en una fecha muy especial, el tiempo ya del Padre se está acabando y no queremos dejar pasar por alto justamente lo que se está celebrando ahora y se empieza a partir de mañana que es justamente el advenimiento de nuestro niño Jesús, ¿no? Cuéntenos un poquito todo lo que hay ahí. Las actividades que se van a desarrollar. Hemos dicho como siempre la novena y todo esto adaptarla a la realidad que estamos haciendo, ¿no? No es repetir cosas para repetir. La fe no es repetir. La fe es dar un sentido a lo que hacemos partiendo de la realidad que vivimos. Estamos viviendo un tiempo de pandemia. Entonces hemos dicho la novena que refleje esto. Primera vez que haremos y veo el entusiasmo también ahorita todos los niños que estaban ensayando a las cinco la novena para todos los niños. No solo de la catequilla, todos los niños del Carmen que quieren participar. Para ello, especial, con música, representación y todo esto. Para los adultos, siempre siete de la noche la novena. Después, hemos visto este año el veinte como siempre y antes, domingo antes de la Navidad, el concurso de Villancicos. Por eso en este tiempo virtual, todos miran y nadie aprende nada. Entonces, si usted pregunta a los adultos ¿saben los Villancicos? Sí. ¿Cuándo lo aprendiste? De niño. Pues si los niños aprenden de pequeño los Villancicos, el concurso es un medio, no es el concurso. Lo aprenden para toda la vida. Pero después hemos dicho que hay unos valores propios de la cultura manadita. que yo descubrí en estos años aquí desde el principio que son los amorfinos y los chigualos. Entonces, es importante no perder estos valores. Hemos dicho, hacemos concurso también de chigualos y de la morfina. Otra cosita, tradición nuestra, este año que haremos primera vez el domingo a partir de la misa por la mañana pondremos cuatro carpas del dulce de Navidad. Que son los dulcecitos, ¿eh? Alpacores. ¿Quiénes están colaborando? Estas cositas. Hemos dicho, cada grupo, cada movimiento la capilla ya se ha encargado. Personas del Carmen que quieren ofrecer, ofrecen para que vendiendo estos productos, estos dulcecitos, podamos ayudar a las personas que necesitan. ¿Cuándo se va a realizar? El domingo 20. Ah, el domingo. Y también el pesebre. Frente a la iglesia. Frente a la iglesia. La plaza. La plaza meta que está ahí. Frente a la iglesia. Ah, ya. Y también este año el pesebre. Ustedes van a las capillas y ya se dan cuenta. Hemos dicho, no queremos el pesebre de siempre. También la iglesia, los jóvenes, se lo están preparando este año ellos. Que refleje la realidad de la pandemia. Se ve la creatividad de la gente, ¿no? Con tapabocas, con lo que sea, pero cada uno es con creatividad que está haciendo el pesebre para entender que también en esta pandemia Jesús nace. Tiene miedo a nacer. Dice, quédate en la casa como nos decían antes y robaron todo. Quédense en la casa y nosotros lo robamos. Nosotros decimos, salgan de la casa que el Señor, el niño Jesús nace también en el tiempo de pandemia. Que motivo de esperanza que para todos. Que el Señor, como hemos dejado abierto la iglesia, diciendo, el Señor siempre acoge a los que necesitan. Hemos visto personas de verdad desanimadas, con depresión, que venían a la iglesia y salían serenos porque encontraban que había un lugar donde podían ir. También ahora, el niño nace en medio de nosotros, motivo de esperanza, también en esta pandemia. Que nos invita a que la pandemia va a durar, entonces, aprendamos a convivir con la pandemia. Si el concurso de Villanchico se va a desarrollar durante toda la novena o hay una fecha especial? El domingo a las 2 de la tarde. Ah, el domingo a las 2 de la tarde. Todas las, es decir, están la capilla, los grupos, movimiento y ayer vi muchas personas que nosotros queremos Colosamorfines. Todos los que quieran pueden inscribirse y participar. Entonces, ya mañana empieza la novena. Oficialmente empezaría el 16. Sí, pero nosotros... Pero lo están haciendo por qué el 15. Porque el último día siempre hacemos también allí para valorar una que es la tradición manadita de la búsqueda del niño. Y entonces, todas las capillas, a partir de las 9 habrá animación hasta las 11 y media cuando saldremos a buscar el niño abajo de la laguna. Pero no un niño de yeso, niño a niño. De verdad. Siempre un niño que tiene al máximo un mes de nacido. De carne y hueso. Entonces, allí iremos a buscarlo y con un niño para decir que era lo que era la tradición de nuestro pueblo. Que no es solo buscar el niño. Si ustedes se dan cuenta qué significa al buscar el niño. Primero, que era toda la gente que tenía que reunirse. Y de hecho, yo veía la manga del cura y todo, era todo el recinto que se reunía. Entonces, primera enseñanza, un signo de comunión. no puedo ir a buscar el niño si tengo una amistad con uno o con otro. Como todo que va. Segundo, todos tenían que llevar una velita. Era bonito porque aquel tiempo era foresta que se iluminaba. Es decir, que si queremos encontrar el niño necesitamos una luz. La luz de la fe. Tercera cosita, que el niño es uno de nosotros. O sea que el Señor nace en medio de nosotros y cada uno de nosotros. Y tercer, cuarto, el niño nace en nuestro recinto. Entonces, también en nuestro recinto he bendecido por Dios. Ah, ya, muy bien. Entonces, todos estos programas se los va a poder ver a través de las redes sociales también, ¿no? A través de la página Nuestra Señora del Carmen. Parroquia Nuestra Señora del Carmen. Entonces, ahí también ustedes también pondremos la carta a la familia y el programa que hemos preparado, ¿no? Para que todo el mundo pueda participar. Porque después nos terminamos allí. Después hay el último día del año que hacemos la acción de gracia y también afuera de la iglesia. Todos los grupos movimientos sociales, movimientos parroquiales quemarán un año viejo. Ah, ya. A las nueve de la noche. Después, todos puedan ir a su casa. Primero del año haremos lo mismo, algo especial y terminaremos como siempre, muy bonito, el 31 lo vamos a realizar. El 31 y el 6 día de los reyes es tradición de todas las capillas, no niños, adultos, vestidos de reyes, toda capilla, todos los barrios que llenen condones para los más pobres. Ah, ya. Muy bien. Bueno, esa es toda la agenda que tiene preparada la parroquia Nuestra Señora del Carmen para todos los peligreses. Entonces, vamos a... Y nosotros queremos agradecer, no sé si hay comentarios, aprovechemos que nos están ahí conectados. A las personas que nos estuvieron siguiendo, a Mari, a María Sedeño, Regis Recaurte, Cirita Zambrano, Carmen Lucio Zambrano, quien envía saludos al Padre Eneas desde Quinindé, a José Leonardo Rosado, nos envía saludos desde el postulantado de los misioneros jumbonianos en Quito, unidos en la oración y la misión. También saludamos a Raimundo Sedeño que ha estado en nuestra transmisión, quien envía bendiciones para el Padre Eneas. Saludamos a Silvia Zambrano, a Becibel Mendoza, quien comenta qué bendición tan grande tenerlo en nuestro cantón, querido Padre. Saludamos también a Carlos Pinargote que está en nuestra transmisión. Y a Carlos Falcone también, que nos está viendo en vivo y en directo. Así es, en vivo y en directo y a Darwin Sedeño. Bueno, Padre, ahora sí, su mensaje para los que son católicos, los que no son católicos, el cual usted cree que va a ser la proyección del Nuevo Año. ¿Qué les puede decir a toda esa gente que ahora y atemporalmente va a estar viendo este video, este mensaje? Yo creo que no tengamos miedo nunca de la verdad. El Señor naciendo, nos indica, yo soy el camino, la verdad y la vida. Queremos una vida plena, pero la corona del viento de la Navidad nos dice. ¿Por qué el verde? Porque el verde nos dice que la vida es esperanza. Y la vida sin esperanza no tiene sentido. Y la Navidad es esperanza. Pero necesitamos una luz, la luz de las cuatro velas que alumbra nuestro camino. Y cada semana prendemos una para decir que poco a poco, pasito por pasito, se puede ir lejos. Y las velitas son las primeras de la paz. Si no hay paz, no hay serenidad. Pero la paz nace de dónde? De la segunda vela, de la justicia. Y eso explica el compromiso social de la Iglesia. No es política o politiquería es compromiso por la verdad. No hay paz si no hay justicia. El nombre de la paz es justicia. La tercera velita, la de ayer, cuando vas a la Iglesia no lo sabes, es la vela de la alegría para decir que si hay paz, si hay justicia, hay felicidad y serenidad para todos. Hay techo, trabajo, pan para todos. Y si hay esto, entonces sí, con la justicia, con la esperanza se puede construir un mundo mejor. Y creo la certeza que el niño naciendo nos dice si otro mundo es posible que la tiniebla de la sociedad de hoy hemos visto. El virus más grande no es el COVID. Pero en la grande del Ecuador es la corrupción. Entonces, que Jesús nace nos dice si es posible crear un mundo nuevo, una sociedad diferente si todos respetamos la vida y respetamos la vida de cada persona. Cada persona es el reflejo de la imagen de Dios. Cada persona tiene derecho a una vida digna sin ningún atropello, sin nada. Esa es la función de la Iglesia. Al lado de los pobres, caminando con ellos, para defender sus derechos. Entonces, el niño naciendo en este tiempo de pandemia que nos dice siempre hay esperanza. Nunca se desanime y siempre mañana será mejor. Una pregunta final, padre. Luego de haber ya compartido tanto tiempo aquí en Manaví y en el Carmen, ¿cuál es la comida que más ha aprendido a apreciar de todos esos recorridos por la manga del cura y el Carmen? Todo. También todo. Estamos acostumbrados a todos. Bueno, Tanyita, gracias por haber estado acá con nosotros hoy. También queremos seguir saludando a quienes se siguen conectando y que después tendrá claro el video. A María Elisa Mendoza Ibarra, a Dálava Fernando, Silvia Morales, Gualotuña Jorge, bueno, Carmen Lucio Zambrano ya nos había escrito anteriormente. Saludamos a Rosa Yagual, a Aide Beas y bueno, gracias a todos quienes se han unido a nuestra transmisión. Un saludo, como antes decía, de Quirindé porque yo en Quirindé empecé y allá también a los 28 años volví de nuevo como párroco. Oh, ya. Empecé en Quirindé, fui a párroco en Moisne cuando se iba en barco. Después aquí fui a empezar en Colombia en el medio de la guerrilla de los paramilitares. Después. Oh, una gran visión. Una vez que terminó que era empezar de otra parte. Y de aquí el Padre se jubila? No, no, no me jubila. Donde se necesita iré a empezar de nuevo. O sea, no hay una fecha como que dice el Padre Nea solo va a estar hasta tanto acá en el Carmen. Como misionero no tenemos fecha de jubilación. Pero, ¿a usted se va o lo lleva? Donde necesita. Ah, donde necesita. La iglesia nos propone y estos lugares quién está disponible. Ojalá que no lo necesiten porque si no el Carmen queda sin el Padre. Mucho. Claro, porque si no el Carmen se queda sin el Padre y vamos a tener un gran problema aquí. Lo van a extrañar demasiado. Un gran líder aquí en nuestro cantón. Nosotros pues muy agradecidos con usted por habernos brindado este espacio de su apretada agenda. verdad y un honor pues haber podido tener esta entrevista con usted. Muchas gracias y que Dios les bendiga a todos. Gracias. 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 Gracias.